8.6 de la mañana, amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias, edición sábado 10 de agosto. Valeria Fuertes y Diana Falcón los acompañamos en esta jornada de entrevistas. Valeria, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diana? Un gusto acompañarte, por supuesto, compartir con nuestros amigos, audiencia en televisión. Por supuesto, estamos en vivo en la plataforma digital y en radio a nivel nacional por RPP, la voz de todo el Perú. Vamos inmediatamente con nuestra agenda, nuestra ronda de entrevistas que hemos, por supuesto, preparado para ustedes. Se va a conocer la segunda encuesta nacional de percepción de desigualdad en el Perú, en Aedes. Según en Aedes, el 90% de peruanos piensa, según estos resultados, piensa que el Perú está gobernado por unos cuantos grupos de poder. Al respecto, vamos a conversar con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, Patricia, cuáles fueron las o son las principales conclusiones. Hay varias cifras que demuestran las desigualdades, las brechas, pero también los retos que tenemos como país, como mujeres, como niños y niñas de repente que viven en cualquier zona, en cualquier región de nuestro Perú. Pero, ¿cuáles han sido para ti, de acuerdo a tu percepción, las principales conclusiones que podemos sacar de ese estudio? A ver, como esta es la segunda edición, se mantiene el hecho de que la principal desigualdad que perciben los peruanos es la desigualdad económica. Los porcentajes son los mismos. Y que está aumentado, la distancia entre ricos y pobres ha aumentado, también se mantiene. La mayoría cree que es una cifra que ha aumentado, que hay desigualdad, pero creo que un elemento importante que trae la nueva Enades es el tema territorial, que luego de hablar de la desigualdad económica, las personas piensan que hay una desigualdad entre Lima y el resto del país, entre las ciudades y las zonas rurales. Y un dato que me parece muy duro es que depende de donde pases tus primeros años, no que nazca, porque a veces uno puede nacer de casualidad en otro sitio y te llevan a otro lugar, pero donde pasas tus primeros años, tu escolaridad, el primer tiempo en tu vida, de eso va a depender las oportunidades que tengas a lo largo de tu vida. Y esto, Patricia, en base a la percepción de que hay una escasez de falta de servicios, de atención en diferentes sectores, porque según estaba viendo el desglosado del informe de Enades, hay diferencia en el sector educativo, salud, justicia, género. ¿En base a qué uno percibe esto? A ver, creo que es muy claro y para quienes hemos podido visitar casi todo el país, yo he hecho mucho trabajo de campo, antes ahora ya no salgo tanto de mi oficina, pero lo que encuentras es que si bien el acceso a educación es universal, que en eso hemos cambiado mucho, las mujeres ahora acceden, incluso en mayor medida que los hombres, a la escolaridad. La educación es mala, no puedes comparar la educación con un colegio de élite aquí y los colegios que hay a lo largo del país, de eso va a depender mucho las oportunidades que tú tengas en la vida. O sea, temas de salud, de educación son muy fuertes, pero el paquete integrado, por ejemplo, de lo que te habla el gobierno, que tengas por lo menos agua, desagüe, luz e internet, no se da en todo sitio. Entonces, eso es clarísimo, eso ni siquiera es una percepción, digamos que esas son cifras que ya tienes a nivel nacional. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que estamos comparando este estudio de Enades 2024 versus el 2022 en plena pandemia. La situación, digamos, para algunos hubiese sido, ok, nos recuperamos, hemos salido, hemos tenido un año recesivo, el 2023, con una caída de 0.5% en la economía, 0.6% de acuerdo al INEI, pero no. O sea, las desigualdades económicas, incluso la percepción que tienen los hogares peruanos de cuántos ingresos tienen en su país, y esto que revela Enades, Patricia, va de la mano mucho con el reporte de pobreza que sacó el INEI hace algunos meses. Exacto, tienes toda la razón. O sea, nosotros con la pandemia retrocedimos 10 años, no solamente en Perú, sino en América Latina, según lo que estudió Cepal. Y la recuperación ha sido lenta, pero también es, yo que veo el barómetro de las Américas, nosotros preguntamos por el principal problema del país desde hace tiempo, y yo recuerdo que comenzábamos en 2006 y era la economía, y fue bajando, ese como principal problema, fue bajando, vino la pandemia, después de la pandemia, la economía ha vuelto a ser el principal problema para los peruanos. Entonces, como tú dices, no, se supone que nos hemos recuperado, pero ha sido tanta la baja con el crecimiento de pobreza, además, que no podemos recuperar, y ahí quizás eso ya vengan otra pregunta, también la recuperación de la PEA femenina, ¿no?, en el aspecto laboral y el tema de distinción de género, ¿no?, que uno ve como factor para tener una mejor situación económica, pero ya eso es otro tema. Y más allá de las claras cifras que muestra el informe sobre la percepción de gente que tiene poder adquisitivo y la que no, y la diferencia que marca este hecho, hay una cifra que tiene que ver con el acceso a las oportunidades. Se percibe, según el informe, que entre Lima y las demás regiones se considera que el 76% de los encuestados y 59% Lima gobierna el país sin tomar en cuenta las otras regiones. Me pregunto yo, ¿esto no puede generar la percepción en el ciudadano de que el esfuerzo individual no es suficiente para salir adelante? Es que en realidad creo que hay un mito de que el esfuerzo individual hace que uno, que como sociedad, como país, podamos salir adelante. Eso no es cierto. La evidencia nunca, en ningún sitio demuestra que el esfuerzo individual por sí solo es suficiente. Tiene que haber una infraestructura, mejores oportunidades, salud, que la gente, que no haya anemia. Si tú sabes que hay unos chicos que tienen anemia y otros que no, vas a saber que todo el tema cognitivo va a mostrar una diferencia desde un inicio. O sea, el mito del emprendedor, de que hay éxito, a mí me parece un mito, y además los casos que a veces salen en la prensa y todo son casos, no son cifras mayoritarias. Entonces, sí creo que hay un tema de desigualdad de oportunidades que es estructural, y esto no tiene que ver con el gobierno actual, sino a lo largo de muchos años. Que tiene mucho que ver o mucha relación con esta frase que utilizan mal algunas personas, ¿no? Del pobre es pobre porque quiere. Que hace tanto ruido, ¿no? Claro. Eso es una de las primeras preguntas que se hace, ¿qué tan de acuerdo está con esa afirmación una persona pobre que trabaja duro puede llegar a ser rica? Y en el 2022, ahí sí hay un cambio con respecto a este año, ¿no? En el 2022, ese acuerdo con la frase era de 59%, si no me equivoco, y ahora el alto grado de acuerdo, y ahora es de 50%. Si bien la mitad de la gente cree que es así, ya no es la mayoría, ¿no? Ahora, me interesa mucho el tema de los ingresos, porque casi la mitad de las personas, casi o sea, el 45% de las personas que han emitido una opinión y se ha recogido a través de ENADES 2024, indica que en sus hogares el gasto mínimo, o sea, el dinero mínimo para poder vivir es de 2.000 soles, y 2.000 soles, para las personas que probablemente no conozcan cuál es la remuneración mínima vital es de 1.025, o sea, requieren los hogares dos sueldos mínimos para poder pagarse una buena canasta, ropa, pagar los servicios, probablemente el transporte urbano, que en nuestro país es un dolor de cabeza, y poder subsistir, y además ahorrar un poquito. Entonces, claramente las cifras te revelan otra realidad y el discurso que maneja incluso el gobierno. O sea, pienso en el ministro de Desarrollo Agrario y Riego diciendo que en el Perú se come contundente, aquí se señala que la mitad necesita dos o dos mínimos. Y son cifras que marcan diferencias, hacen que el ciudadano probablemente sienta y haga más latente esa diferencia, porque si es que yo escucho a un ministro de Desarrollo Agrario y Riego, como Ángel Mero, decir que no hay hambre, y yo estoy pasando hambre, digo, claramente hay diferencia entre gente de otra parte del Perú. Claro, o sea, el tema de inseguridad alimentaria, que no lo hemos tratado en esta encuesta, sino en otras encuestas del IEP, nos muestra que esas cifras son muy altas en el área rural, y eso que nosotros medimos, inseguridad alimentaria, básicamente como quedarse sin alimentos. Naciones Unidas mide eso y además que si comes demasiado, que no comes sano, no comes bien, pero solamente que la gente se quede sin comer un día es muy grave. ¿Cuál es la tarea del gobierno brevemente, Patricia? La gente pide un Estado más justo. Dice que el principal factor para reducir la desigualdad en el país es tener un Estado más justo. Y lo principal es brindar, sobre todo, igualdad de oportunidades a todos los peruanos, sea donde sea que estén ubicados, no importa que estén en Loreto o en Puno o en Lima, deberíamos tener iguales oportunidades para las nuevas generaciones. Y con esa tarea se empieza desde los municipios, desde los gobiernos regionales, desde las políticas públicas de los ministerios, incluso desde la cabeza de este país, que es la presidenta de la República. Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias por estar en Ampliación de Noticias. Gracias a ustedes. 8 con 16 de la mañana, amigos. Es momento de ir a una pausa, pero regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz de Todo el Perú. Gracias.